saludos muy buenas noches les habla cristian vadillo aquí nuevamente tarde en la noche desde el barrio cuchillas de moca puerto rico hoy vamos a estar hablando acerca de lo paranormal de los espíritus de los fantasmas de los sueños las pesadillas mirar a quién tengo aquí Freddy Krueger de la película Nightmare on Elm Street 3 The Dream Warriors y este mundo de los sueños tan extraño el que no se sabe a ciencia cierta porque nosotros soñamos es un misterio es un enigma acaso los sueños son otro plano de existencia dimensional quién sabe vivimos entre mundos hay cosas que nuestros ojos nuestros sentidos no pueden percibir pero que están ahí la ciencia está avanzando en el descubrimiento de multiversos y de mundos paralelos o dimensiones paralelas a la nuestra de realidades alternas que podrían existir a la misma vez que nosotros el fenómeno del déjà vu el déjà vu y el déjà senti donde las personas tienen la sensación de haber estado en algún lugar de haber sentido algo de haber visto algo cuando nunca han estado físicamente ahí como si fueran recuerdos de vidas pasadas o de otra dimensión muchas cosas extrañas hay en el mundo hay gente que ha visto fantasmas espíritus formas sombras de seres malignos demonios hay gente que ha sido infestada y acosada por seres malignos fuerzas malignas que nosotros llamamos demonios gente que ha sido poseída por estas entidades malignas que buscan absorber la energía del ser humano hasta destruirlo y sin la intervención de sacerdotes o pastores y el poder de la fe las personas son sanadas de esos males que los aquejan yo soy fiel creyente en estas cosas porque he tenido experiencias con esto así como también pues soy creyente en dios creo en jesucristo soy cristiano pero también reconozco que hay cosas extrañas en el mundo que a veces mi religión no tiene una explicación para ellas también he sido testigo del fenómeno ovni en varias ocasiones como ya les he contado en varias ocasiones y estoy convencido de que hay algo más allá de nosotros vivimos entre mundos quizás ahora mismo mientras usted me está viendo allí detrás si mira ahí en la cortina y ahí en serio mira atrás de ti ahí en la cortina en la o cerca de la cocina allí en el la puerta del baño mira y date la vuelta chequea ahí donde tú estás o mirándote por la ventana podría haber algo ahí podría haber un ser una criatura observándote ahora mismo entre las sombras entre los arbustos allí detrás de la cortina en la puerta del baño te están observando seres que tú no puedes percibir con tus ojos pero están ahí todo el tiempo como si convivieran con nosotros estos seres estas entidades estos espíritus como quieran llamarlo y existen seres benévolos como también existen seres malévolos y de eso no hay duda hay gente que ha tenido experiencias de sueños que se cumplen o pesadillas que se cumplen yo he sido uno de ellos y conozco varias personas que también han tenido sueños premonitorios que se han cumplido esto es real hermanos y amigos que me ven esto no es el producto de una sugestión esto no es el producto de la imaginación aunque reconocemos que en algunas ocasiones puede haber algo de eso pero no todo el tiempo este fenómeno ha formado parte de la humanidad desde su origen existen dioses fuerzas espíritus inteligencias no humanas que nos observan todo el tiempo también seres que en algún momento tuvieron un cuerpo físico así como usted y como yo que se convirtieron en almas desencarnadas o espíritus desencarnados que están por ahí rondando ya se ella se me va a decir no eso no existe los fantasmas son demonios la biblia dice que una vez las personas mueren inmediatamente el juicio dice hebreos 9 27 si no me equivoco pero qué sucede la creencia en la existencia de fantasmas formaba parte de la creencia colectiva de los hebreos y de los pueblos antiguos siempre incluso a jesucristo mismo cuando estaba caminando sobre el mar los apóstoles pensaron que estaban viendo un fantasma o sea esto no es fantasía esto es real existen cosas que van más allá de de nuestra comprensión hay cosas que van más allá de lo que nos han enseñado en la iglesia hay muchas cosas que nos han enseñado en la escuela dominical en el catecismo en la escuela bíblica que podrían estar equivocadas podrían estar equivocadas y tenemos que ser lo suficientemente honestos para reconocer esto no estamos solos nunca lo hemos estado hay múltiples dimensiones y planos de existencia que coexisten con nosotros y nuevamente les digo ahí donde usted está atrás de usted si ahí nene que ahí atrás de ti mira atrás de ti hay algo míralo ahí atrás de ti en la cortina hay algo ahí y tú no lo puedes ver qué cosa verdad da miedo pensar eso que tú estás así en tu cama tratando de dormir de coger el sueño así verdad con almohadas y el abanico la sábana y que de momento cuando tú miras así para la ventana o para la puerta en el pasillo de repente ves como una silueta caminando o ves una sombra que pasa uy a ti te ha pasado a mí me ha pasado he visto cosas así uy da miedo o que estás así durmiendo y de repente en la madrugada te levantas y escuchas quejidos como de una mujer como nos pasó a nosotros aquí en casa después del huracán Fiona estuvimos aproximadamente como 10 días sin energía eléctrica y durante ese transcurso hubieron dos noches y en particular una en específico que como a las 3 de la mañana yo estaba durmiendo pero me desperté de manera bruta de manera repentina y cuando me desperté comienzo a escuchar unos quejidos como de una mujer quejándose haciendo así y se escuchaba como en el aire como si fuera cerca de la casa eran las 3 de la mañana y cuando yo miro a mi lado está mi hermana mi hermana está despierta y está escuchando y me dice Bebo que es ese ruido y yo le digo yo no sé y de repente cuando estoy mirando por la ventana de la sala a ver que era cuando giro la cabeza de repente veo una silueta blanca que se me pega y era mi hermano sin camisa yo pego un susto yo uy que es esto por poco me mata del susto y mi hermano me dice Bebo escuchaste eso uy de donde viene ese ruido y yo no sé y nosotros yo buscando por la casa cual era ese quejido era como de una mujer que se escuchaba como que lejos y no era mi mamá no era mi abuela porque en ese momento mi abuela se levanta y me dice que hacen todos ustedes despiertos a esta hora y yo abuela escucho ese ruido y abuela como que uy que es eso y después mi mamá se levanta y le estábamos contando y no sabíamos que de donde venía ese ruido misterio era real no era producto de una subestión yo estaba durmiendo me desperté y escuché eso y cuando miro mis hermanos también lo están escuchando y al otro día también escuchamos un ruido pero en esa ocasión no fue tanto pero son cosas que suceden o hay veces que tú escuchas que alguien te llama yo he escuchado eso en una ocasión hace como 15 o 20 años atrás yo estaba con mi abuela viendo televisión de noche y de repente yo escucho que me llaman Cristian 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 entonces yo pensaba que era uno de mis amigos y cuestión de segundo siempre que a mí me llamaban así porque era como estaban como que en el portón de aquí porque a veces mi amigo venía a pie que vivía cerca venía a pie y y me llamaban el portón Cristian ven acá y yo pensé que era él y cuando rápido miro en cuestión de segundos no había nadie ahí no había pasado un carro ni nada y salí afuera abrí el portón miré a ver llamé a mi amigo dijo no yo no yo no fui allí yo no estaba allí de que estuvo habla entonces entonces pues quien quien me llamó y mi abuela lo escuchó los dos lo escuchamos y me dijo mi abuela quien te llamó quien estaba y yo bueno no había nadie yo fui a ver y no había nadie cosas extrañas en una ocasión este mi mamá estaba en en su casa cuando ella vivía en el sector núcleo de día era un creo que era un fin de semana era en la mañana a mediodía y ya de repente vio que pues de dentro de la casa miró por la cortina afuera y vio como una silueta de alguien alto caminando o corriendo por la carretera y cuando sale a ver no hay nadie no había nadie corriendo y pregunta mira quien pasa por ahí nadie y que sucede minutos antes minutos antes de que mi mamá viera eso más arriba en uno de los postes de que está enfrente a la escuela Ramón Méndez Quiñones un muchacho acababa de tener un accidente de motora donde murió en el acto acaso esa figura esa silueta que vio mi madre era el espíritu de este muchacho que murió allí una oso hay personas que han visto cosas así accidentes de carro donde de repente aparece como una figura fantasmal de la persona que está muerta incluso hay fotos de esto hay una famosa foto donde se ve un cuerpo tirado en el piso luego de un accidente donde hay un muerto ahí y hay alguien mirando el cuerpo y resulta ser la misma persona que acaba de fallecer viendo su propio cuerpo ahí en el piso o sea que explicación le damos a eso cosas extrañas que nos cuadran y mira y vuelvo a contarles a los que no hayan visto los videos anteriores mire mi abuela una hermana de mi abuela falleció tenía ya muerte cerebral le dio una cuestión y falleció estaba viva con máquinas mi abuela no sabía nada de que su hermana se encontraba en esa situación en la mañana nos vinieron a decir mira lo que había sucedido con la hermana de abuela yo no sabía cómo decírselo ni mi mamá no sabíamos cómo decírselo y yo le dije vamos a esperar que ella se levante para contarle lo que pasó con su hermana en ese momento mi abuela se levanta como que como triste como consternada como llorando a la misma vez y se sienta y me dice acabo de tener un sueño donde vi a mi hermana que vino hasta el portón y me dio un abrazo y después se fue ella soñó con la hermana que había tenido que había fallecido como si hubiera venido para despedirse de ella porque ellas eran bien cercanas mi hermana mi abuela y ella y ella eran hermanas bien cercanas ella soñó con su hermana de esa manera en particular antes de enterarse que había tenido esa situación que ella había fallecido yo y mi mamá nos quedamos como que y se lo contamos a mi tía a mi tía y cosas inexplicables otra hermana de mi abuela que falleció vino el año pasado a visitar a mi abuela después del día de las madres ella acostumbraba a venir a visitar a mi abuela porque mi abuela es la mayor entonces pues ese día yo la notaba extraña a la hermana de mi abuela a la otra hermana de mi abuela y le pidió tirarse una foto con ellas juntas algo que nunca había hecho cuando venía aquí a visitarla y le agradeció este cuando ellos eran chiquitos que mi abuela fue a trabajar a Estados Unidos cuando tenía como 15 años y con el dinero que ella se ganaba en Estados Unidos trabajando en una fábrica pues ayudaba a su papá y a sus hermanos acá en Puerto Rico para la década de los 50 y con ese dinero pues a veces se compraban juguetes o muñecas y ayudaba y ayudaba al papá y eso y pues ella le agradeció eso y eso me estuvo bien raro como si se estuviera despidiendo cinco meses después falleció como si presentieran su muerte o sea estas situaciones donde las personas presienten que van a morir pero antes de que eso suceda quieren despedirse de sus familiares y seres queridos mi bisabuelo yo en una ocasión lo vi y antes de morir él murió cuando yo tenía nueve años y y lo vi en una ocasión actuando de una manera extraña viendo los terrenos las casas porque antes todo esto era de él él era un hacendado de café y de caña y bregó con bueyes con café con caña todas esas cosas y recuerdo que yo lo miré así bien extraño ¿qué le pasa a papito Nemesio que era mi bisabuelo y semanas después falleció falleció mi bisabuelo Nemesio Hernández que de hecho después de que él falleció yo tuve un sueño con él que fue la última vez que yo vi su rostro en mi mente o sea después de ese sueño yo trato de recordarla el rostro de mi abuelo de mi bisabuelo y como que me es difícil a menos que porque no tengo fotos de él creo que hay una foto pero no era tan viejito como cuando yo lo vi por última vez y recuerdo que yo lo vi en un sueño donde él estaba en un lugar bien bonito vestido de blanco y me miró y se sonreía pero no me dijo nada simplemente me miró y se sonreía la sonrisa que él tiene que es muy parecida a la de mi abuela porque mi abuela se parece mucho a mi bisabuelo y nunca más volví a soñar con él nunca más volví a soñar con mi bisabuelo son cosas extrañas yo ya yo le he contado en muchas ocasiones también que yo soñé en la muerte de mi hermana Angélica antes de que sucediera lo de mi hermano Jesús Abraham tiempo antes de que naciera con problemas y falleciera ya eso ya lo he contado en ocasiones anteriores pero pues son cosas que suceden brother que me han tocado vivir y que muchos 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 familiares también han tenido experiencias así y amigos míos que han visto cosas extrañas como sombras como figuras como si fueran demonios que aparecen como serpientes y cosas en las casas como si alguien estuviera haciendo brujería cosas así bien raras el amigo mío hace un tiempo atrás vino y me contó que tuvo una experiencia así de que vio como si fuera una como una sombra en la casa en la casa de su abuela ya que en una ocasión la abuela de él estaba de viaje en Estados Unidos y él se quedó a cuidar la casa una casa de madera aquí más abajito donde yo vivo y en una noche él estaba viendo televisión creo que era y él vio una figura una sombra en el closet del cuarto como una sombra y él decía que se parecía a lo que llaman brujas o sea las brujas y él me lo dijo esto yo lo vi Cristian esto esto no fue una imaginación esto yo lo vi y varias veces y que no fui y no fui el único que he llegado a ver estas cosas porque el vio de él también había visto algo similar y recuerdo que hace años atrás me había contado de que en el techo de la casa a veces se escuchaban pasos en el techo de la casa que es de zinc se escuchaban pasos y brincos como si alguien estuviera ahí arriba tarde en la noche o sea que en otros lugares por esto le llaman brujas o sea cuando hablamos de brujas no estamos hablando de de la escoba y eso sino como unas criaturas extrañas que son como oscuras que aparecen cosas raras porque hay gente que brega con estas cosas del ocultismo y que hacen pactos y con demonios o entidades malignas o sea porque eso es real también o sea lo demoníaco lo maligno es real también existe el poder del bien pero también existe el poder del mal o sea no podemos ignorar estas cosas es real o sea esto no es fantasía esto no es especulaciones esto no es producto de la sugestión no esto es real y yo sé que muchos muchos de ustedes quizás que me están viendo ahora han tenido experiencias así y si han tenido alguna experiencia de esa naturaleza comenten ahí en los comentarios dejen su testimonio en los comentarios porque yo sé que muchos de ustedes han tenido experiencias como esta son millones de personas que han tenido experiencias de esta naturaleza es algo mundial es algo universal que siempre ha existido que existe y existirá hasta el fin de los tiempos lo paranormal lo misterioso los espíritus los demonios los dioses ángeles cosas raras que se manifiestan quizás ahora mismo yo estoy aquí y ahí detrás donde usted ve como oscuridad quizás hay algo ahí que me está observando o quizás ahí mira en el monte del vecino mira la ventana ahí quizás hay algo ahí y yo no lo puedo ver vamos a enfocar quizás hay algo ahí de verdad mira uy miren ese monte ahí quizás hay algo ahí a veces yo he escuchado cosas extrañas en ese palo saberme que hay ahí cosas extrañas en el mundo no podemos ignorar que existen cosas muy pero que muy extrañas que lo paranormal existe o sea vivimos en un mundo lleno de misterios y enigmas que algunos pretenden definir y conocer todas las verdades pero en verdad es mucho más de lo que desconocemos que lo que conocemos hemos experimentado cosas que no podemos explicar que no podemos definir muchas veces que van más allá de nuestros conocimientos de nuestras definiciones de nuestros paradigmas tenemos que reconocer esto y nada amigos esto ha sido todo por este video los veo mañana si Dios lo permite en otro video más donde estaremos hablando sobre el fenómeno y los antiguos dioses no sé lo que surja por el camino si este video ha sido de su agrado pues regálenos un like y compartan este video en grupos de whatsapp telegram con sus amigos con sus familiares y si tiene algún testimonio que quiera contarnos ahí está la caja de comentarios esto ha sido todo por este video les habló Cristian Vadillo desde el barrio Cuchillas de Moca Puerto Rico muy buenas noches uy nene que es eso que está atrás de ti míralo míralo míralo